Bueno, el almuerzo lo compré, ya está ahí, hay que ver qué ondas. Ah, por cierto, si te dan el dorso, es que va la carta que te decía, que es como una disco bola. Déjame ver ahorita la colección. Yo no, a mí no me dio nada, me compré la primera sala y ya. Sí, que creo que tiene que ser con dinero. ¿Dónde está? Aquí está. Aquí hay una cabal, Noches de Karazhan. Es ahí, una disco bola y se ve bien... Con mucha brillantina. Con color violeta, así, bien fabuloso. Ahorita la voy a ver aquí en mi... ¿Y la otra? Ah, sí, la que supuestamente nos ganamos es, creo que es esta, la invitación de Medivh. Ah, no, esta te la dan por llegar al rango 20. ¿Y cuál es la otra? Medivh Invitation. Ah, sí. Pues ya está chiva, la siganás heroico. Te dan el portal azul, dice. Ese está bien, mi hermano. A darle. Sí. Ah, está buena. La de heroico está buena. ¿La de Medivh Invitation, esa qué es? Esa te la dan por llegar a 20 en el mes. Ah, va a ser la de este mes. Ah, pero está bien. Sí, está bien. La de portal sí está chiva. La de portal sí está chiva. Está bien, mi hermano. Sí. Tú no has hecho los otros heroicos, creo, ¿verdad? Pues hice algunos, creo que me falta la Liga de Exploradores. Y ya, creo que eso se lo hace. Ah. Es que antes que saliera el formato estándar, me dio la idea de que no ibas a poder entrar a las aventuras más. O sea, que te iban a quitar esas aventuras. Ah, ya. Pero, al parecer, ¿no? Entonces, acá había sido varias por gusto. Ya. No, yo sí hice todas. Nada más para tener, para hacerlas. Dije, bebé. A ver, esta... Que vale, la parte gratis te da el Cuervo Encantado y el Portal de Firelands. ¿Ya estás grabando o no? Ahorita sí estoy grabando. Ok. Sí, la de Firelands es la que te da. Y la otra, la de Naxxamara, creo. El musicón está... Tirit, tirit, tirit. A ver si que... A ver si que... Vos sos medir, fíjate, en la aventura. Aquí entra, si querés. Sí. Sí, me estoy metiendo desde que tanto en la aventura para ir viendo a lo mismo. ¿Ya viste las cartas que dan? Sí. El portal ese de... Yo hace ratito estaba viendo... Hace ratito estaba viendo Twitch. Y vi cómo estaban usando esta, la de Mago. La que te dan ahorita en la primera... En la que está gratis. El prólogo. Ah, sí, sí. Puta, aquí... Estás jugando con Medivi, puta. Tiene un par de cartas, algo, algo bueno. Estoy entrando para ver. Vas a ver la que está en mi mano. Una... Ponga cinco... Secretos... Random... En juego. ¡Cúfale! Sumonear un... Minion Legendario. ¡Fuck! Pone... Pon cinco secretos, pero en el nivel... En el nivel tres. O sea... O sea, pones tres... O sea, cabal, en tres de mano y pones todo lo secreto. Sí, exactamente. Y el poder es... Jalar tres cartas. Puta. No, te sentís poderoso aquí. Bueno, sumonemos un legendario. Sí, exacto, exacto. ¿Te parece cierto? ¡Ah, la puta! No. El que toda la mano dice... No, hombre, esta legendaria malgastada que han puesto aquí. Sí, no, exacto. Esa es para deshacerla lo que te toque. Que te salga dorada y a deshacer. Puta, este más es sumoneando... De seis, seis cada turno, esta mierda. Yo con... Puta. Está pisado. ¿Cuándo te pones? ¿Spell damage cinco? No, pero tendría que esperar al... No, no. Sí, este más lo va a hacer fuerte. ¿Cuál es tu poder de héroe? Jalar cartas. Creo que eso es lo mejor ahorita. Sí. Oh, mira. Oh, mira, en el siguiente turno avientas ese. Cero tus spells. Para limpiar. Aunque la combinación estaría bien. El... El Archimago Aprendiz. Ajá, el Aprendiz con... Y todo lo que avientas lo vas a copiar de un jalón. Puta. Hijo. Creo que poner todos los hechizos no se nota. Ah, porque está este que te da cinco. Y este que... Que tendría para matar al grande este. Hijo. No, yo creo que sí vas a tener que usar el de hechizos. Porque si no, te va a matar. Ah, tiene... Aunque tiene 60 de vida, eh. Sí, tengo bastante, pero... Igual. ¿Tú recomiendas poner todos los secretos? O... O matar a uno. No, mejor pon todos los secretos. ¿Será que está arreglado que solo te va a poner legendarias... Las de la aventura? Yo creo que sí. Para que veas las cartas, ¿no? Las nuevas. Que la usas. Como... Bien, vamos. ¡Oh! ¡Basir! ¡Ay! ¡Basir! 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 ¡Qué pa saúde! ¡Say! ¡Basir! Que bueno que no atacó con el... Con el imp. Pues ahora si el de más 5 de hechizo. ¿Y puedo tirar los misiles? Yo diría que tiras el... O... Es que el que te da bonus también. Estos 5... Es que se evitan los misiles. Le vas a dar al diablo ese que te va sacando uno y uno de los diablitos. Bueno, no importa. Con la esperanza es que los... Que los limpie. Sí, échalo. Entonces con esto sería 8. Y este otro 8. 16. A ver, este tiene 7. 8. 9, 10, 11. Sí, pues si va a salir. Se va a saltar. Se va a absorber algo el imp. Este. Ey. Pero esos hasta los puedes limpiar ahí con la legendaria esa inútil que te salió. De poco. De poco. Ay. Mmm. No, está mal. Fíjate, turno 5. Ahí sí voy a poder ocupar el... El chamaco este con los hechizos. Ahí. Ahí en la cara y la pierde. Ay. El fabuloso AI. Ahí te... Están ahí bien y bien. Oye, ¿y si crees que... Todas estas cartas que te están saliendo son las de la aventura, ¿verdad? Supongo. Las que nos van a estar dando. Pues esta no la he visto en los... Yo tampoco las he visto. Ninguna, eh. Ninguna. Ah, qué buena. Para la siguiente, para la siguiente. Le pego con este. Aunque me lo puede matar directo a esto. Con estos dos. Hubieras echado el hechizo a ese para matar al... Ah, bueno, quién sabe qué tema. Sí, es cierto, si lo matas. Al demonio. Ah, sí, a saber qué iba a bajar. Pero lo vas a copiar, ¿no? ¿Ya no se copió ese tipo? Voy a copiar a este. Al chiquito. Al chiquito lo voy a copiar. No, al grande. Ah, sí, porque este lo jaló con la bestia. Un monstruo. Ah, perfecto. ¿Te das 5? 5 este turno y pues... Flame Strike. Pero no los vas a matar. Eh, pero tengo estos dos. A ver, porque tengo 4 más 5. Ah pues si Si Sería Si exacto Y aparte estas copiando Los hechizos a tu A tu deck Si Y justo Exacto Esa carta esta super buena Esa carta Esas que jamás la incluyan En decks normales Hijo No man El cariote de Yaraxus Esa estaría en todos los decks de Mago Ah me mataron No importa Hizo su chamba Ahí esta Podrá Pero el mazo es interminable o El tuyo Mira te volví a salir Ay que nice No porque este hechizo lo saco de la nada No lo saco del deck Las trampas estas Puedes Puedes ir otra vez al mago y echarte un Flamazo de 6 para limpiar Quiero ser como medir Quiero ser como medir Quiero ser como medir Por lo menos no tengo duplicar ahí Porque me duplique esta otra vez No importa No importa No importa Era mejor que te dejara el otro Que me de 2 Exacto Se siente sucio esto Estaba de aquí Ahí viene Estoy perfecto Ah no tengo que matar Si ya las cartas ahorita Con su poder de héroe Te va a dobletear todos los hechizos A ver Me va a dar 6 cartas ahorita Ajá Y ahorita usas el de Todos los hechizos Bueno yo creo que no quiero Manderse el borrego Los dos de hielito Uno a cada uno para que no te pegue Ahorita Y ya con eso Y el campo a ver que hace Yo creo que ya mata al dragón Porque nomás te está llenando Está dobleteando cartas malas No con el O sea El ¿Cómo se llama? El Chromagus Pues sí Tengo que darle a una de estas Ahora sí Ahora sí Ojalá La carta Ah nice Espérate Ajá Es que no quiero No duplico esta Ajá Ahí está Ahora Ahí está Ajá Ahí está Exacto Mi mazo de 29 cartas No lo mataste No se activó El ice barrier Ahí van Con la carta Sacitada Más 5 de hechizos Ah no Nomás es por el turno Sí, cierto Cierto El C Sí, puros de esos Ahorita A ver Tengo que cagarme a estas ovejas Ok Tenor Echale las dos No, no No, no Espérate ¿Esta? ¿Qué? ¿Para pearla? Tienes que ir para Bueno Tienes que lo mataras Que le diras todo Directo a la cara Pero bueno Está bien ¿Cuánto me da? Tenía 5 Más 2 No Más 3 8 Más otro 5 12 No sé Ay, que esto es para que te sientas vergonza Tienes que pelea Porque es demasiado Upi Ay, que mala legendar Este está dando Sí Y un deck interminable Fiat, está creciendo En vez de En vez de bajar Con Con Todas las cartas Que me ha dado esta Exacto Tienes 31 cartas Ahorita Se nota que es la computadora Un humano Y hubiera Rage Quit Un Το Studies Y Tienes Si Tienes Desde Te Tienes 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 No, esa carta yo creo que no la van a poner ¿Cuál? ¿DOOM? No, la de El Archimegua Premi No, no recuerdo de la vista En el listado Ya, ya, con eso ya lo termina 31 cut Y todas las que tienes en la mano Puta, ¿se la llevó? No ¿Victory? Con interrogación ¿Vistar? Ok, la carta de Druida Y Firelands Portal Va, esta es la primera ala A esta te da la carta de Rogue Un tenedor Ajá La de Paladín Que es un caballo de, como de Jedrez Sí, esa carta de Rogue está bien O sea, 3-2 en el turno 3 Más una carta, 3-2 está bien Sí, realmente te está dando Como 6-9 de ataque En el turno 3 El arma más el minion Y también la de ¿Cómo se llama? La de Cazador Que reduce a 0 Y Moros Que nos sirvió tanto Con esa de Moros, no sé Solamente si Un Paladín A lo mejor Que él se ponga a bucear A los 1-1 Más Este No descartes a cada escudo O sea, los que tienen uno Pero Pero Cualquier Que el Mago Tiene los misiles O sea, de uno Bueno, aquí está Supuestamente el comedor Están todos los platos encantados Y un grande pie Un golem de cubiertos Y el poder se llama Be Our Guest ¿No es un video? Lo que estás viendo Eh, no, sí Las opciones Que sale Entonces te sale Cuando escoges El primer rival Te dice Te dice Cual es Va, aquí voy entrando yo Y ya también está entrando Si es que el vino Me deja ver Hasta que no haga el prólogo ¿Cómo? ¿Hasta que vos no lo hagas? No puedo ver Las alas Ah Pero como entonces Tienes que Tengo que hacer Lo que acabas de hacer Y ya se Se abre Se ven las tres alas Ahorita lo único que veo Pero para Para ver mis juegos Ahí no No, no No, ahí sí No, no tengo problema No, te estoy viendo Ya estoy Agarraste Mago Tempo Si Si Aquí ando Solo cartas altas Me salieron ahorita Nada Eso bien Que hayas hecho A veces Si Eso puedes ver Minions 1-1 Pues te conviene Para estar limpiando Ahorita bien Con la carta Que te acaban Ah Y hubieras metido La carta de mago Que te dieron La Ah La del portal Si La que 5 Y un minion De 5 Hace ratito Vi que la estaban usando Twitch Y Sumon Bueno Hizo 5 daño Y sumonió Al Al golem De De Shaman El que Tiene Un 5-7 O algo así Te recomiendo Jalar cartas O destruir Este Jala cartas Tienes cartas Muy Grandes Ahorita Apenas Ahorita vas a empezar A hacer juego Si Estabilizar Si No Si B-Orcus Si hubiera planeado Vale, si solo sigue invocando estas, no tendré problema Si esta medio feo su deck, eh Tiene un deck de Warrior, parece Como Warrior Druida, ¿no? O algo asi Guadruida Al siguiente agarra un dragón No No, mejor echa el Si, si A mi me nota que los va a bufear despues, eh Hue puta Si, toda la quejalo Como mas mierda Bueno Bueno, lo voy a... Se va a caer sin cartas, que tiene 10 Echale a Flame de todas maneras Echale a Flame de todas maneras Porque no te las vaya a bufear Y como las quita No 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 Es que ahorita tengo 5 Si bajo esta puedo poner una Si, no, podrías una Si, no No, mejor si pego O... O si pones el... No No, y si pones el... 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 Y luego a... A la que tienes 5 Nomás le das un flamazo con tu poder de héroe ¿Sabes para que? Por si quiere bufear algo Mmm, si, si Y... Ahí esta Lo maso es que te maten a... Al gusano, pero... Todo feliz Si Si, es lo mejor Que joda ese cuchillo Y... Jejejejeje Si Si, pones la doña Ajá La doña Mirror Este... Bien Este es el... ¿Te veo feo? Ajá No, está bien Bien fácil este tipo, ¿no? Eh, sí Y, no, menos que en heroico va a ser Así como que triple de Ah, sí Eh, tengo un plato, un tenedor Eh, teniendo Ragnaros Sí, Ragnaros Taaay También sabes qué Escogiste buen deck O sea, creo que el de Mago era El exacto para este, ¿no? Pues tal vez Uno agro Que no era ni tan agro, pues, porque Pero, bueno Ey Espérate que hasta me dio una Que no vi Qué carta era Pero creo que era el plato El golem de platos ¿Ah, sí? Creo que sí Era de bueno De verdad es que Que se abrió ahorita Este, de los De los Retos De los challenges Aquí está Dice Si Si botas este minion Lo sumoneas Que es uno que estaban diciendo Que está bastante bueno No puedo ser heroico O sí Ni lo intentes Mejor hay que hacerlo normal Porque En heroico Sí hay que hacer un megadec Sí, hay que armar algo Sí Pero no me dice nada De retos Pero a lo mejor Hasta que termine Toda la sala, ¿no? Te van a salir los retos Sí, ahorita está en gris A ver Eh Este, ¿sabes quién es? Ah, el espejo Encantado Cuando Juegan un minion Sumonea Una copia de 1-1 Ey O sea que hay que ponerle Un deck mierda Déjame darle mago otra vez Sí, sí Si no funciona Ahí vemos Que por no Yo vi Que usaron En otro deck Que usaron La de La de Pris Una que cada vez que evitas Un hechizo copia Eh Digo Te Te cura 3 A tu era Pues sí Pues sí Lo usaron bastante Y si se Curan Pues por lo general Si ocupas bastantes Hechizos Entonces sí Se anda curando Un montón Es uno De que Es como Un chamaco Sentado en una mesa Sí Es un 3-6 Algo así Entonces tampoco Está así Como que Es fácil De quitar No Aquí no No puedo poner este Un solo nivel En el Turno 3 Según este Ah no Un momento Cualquiera Un minión Ah Está interesante Pues pone Pone ese Al flamewalker Te va a copiar Otro uno Bueno pero se van a matar Sí pero cabal Si lo pongo Lo voy a copiar Tengo que esperar Ponerlo hasta Tener las cartas Jala cartas Y en el siguiente turno Bajas al de hielo Para que Para que te copie Otro de hielo Y más o menos Para limpiar un poco Si aunque se te junten Un poco de minos Allá abajo Pues tienes ahí El flame Strike Voy a poner otra Está algo tricky Va porque Ahorita si pongo este Ah Espame Si pones a la A la A la Se va a copiar otra O sea Todos los hechizos Van a valer Mucho menos No mejor espérate Yo digo que copies Al de hielo Para que te copies Y en el siguiente turno Que tienes 5 Vas a poder bajar Al Framewalker Y a la Y los hechizos Te van a costar Dos menos Sí pero solo Podría poner El El escudo Porque pondría El flamewaker A la chica Y después El escudo Y ya De ahí El otro que tengo Que es el de hielo No lo podría poner Pero le puedo destruir a este Por lo menos Siento que son Como que está Enfrío De ahí De ahí que hubieras copiado si pones ahorita al Foam Walker y al Aprendiz todos tus hechizos te iban a costar dos menos entonces si dejabas el de hielito lo hubieras mandado ahorita no porque iba a poner este que cuesta tres, este cinco y ya me acabo el mana, solo me podría poner el ah si pero me refiero que lo hubieras guardado para este turno era lo que me refiero ahorita yo creo que te van a matar bien probable o no hubieras puesto dos eh me lo duplica a mi si era lo que te decía ah chifo pero usted decía que a esa la bajas y son dos menos pero en este turno no decía que lo hicieras, en este te hubiera convenido dos dragones jala dos cartas y hasta el que sigue ya si haces ah interesante a ver si no me los mata pues por lo menos lo puedo hacer en el flamestrike tal vez vivo si esta es peor yo soy maestro de magia yo soy maestro de magia yo estoy listo para aprender si, ya me olí algo así creo que ya valí si bueno pero ya viste como esta la cosa mas o menos si que vale yo si la había entendido a eso por eso te decía que no los bajaras que te esperaras un turno mas yo he entendido que a el se le se los invocaba no es que ahí decía que a todos quien sea que invocara un minion es que en ingles dice cuando juega a un minion su maneja una copia de uno uno no dice a quien también me había ido muchas veces estoy pensando en el vuelto a ver que sale hoy heille te habla si te ent�도 a escuchar si jeje Estoy sangrando O pongo el Minion para que me da dos, tener algo de presencia. Yo no creo que tenga armas este. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no... Con ese que baja 3 a todos O la nova ¿No? Sí, sí, también Metiéndole esos También el que copia las cartas de tu oponente A ver Priest Ah, no, no, no Bueno, ese no me refería Me refería al otro, gordo ¿Al cuál? Al de Naxomar Al que invoca otro No sé si lo permiten usar aquí Pues yo diría que No sé, yo diría que sí, ¿no? ¿Son todas? No sé Bueno, ¿por la cual sacarías? No sé Pues dale, ya Sobre la marcha Que se lee el combo Pero para usarse en turno 4 Ah, no metielas Ay, qué bueno que te salió la combinación de una vez Y me salió hasta los misiles Sí Y me lagro no le salió el El gusano Oye, si te copias a esa vieja Con tu poder de héroe No haces 4 de daño No Eh, cuál Ahí está No, no Quién sabe No ¿Qué es eso? ¿Puza esto? Amor en verano No Ya, me falta Mira, mira On la wall Close the Paris Of them all Mmm No te, grandpa ¡Gracias! Me imaginé, siempre lo hace cuando no quiere Un salaví Si, pero por lo menos ya la tienes para ver que hace Más como los fracos, ¿sabes? ¡Ho, ho, ho! Igual y de una B Este copio, ¿no? Un silencio A ver que sale Sobre todo si tienes para limpiar, así que Bueno, no En la siguiente Jeje Se lo matan a la tuplicada Ojalá dice que congela Digo, ojalá dice que congela para Que mate No 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 Mátale a la... Creo que aquí matar a todos y me suicido con esto Ajá Exactamente Cúralo, no te lo vaya a matar Es que con un bolazo de 6 No, mira, jalácela Pero pégale, directo y te cura Que es lo bueno de Prey O sea, no, porque también te mueres tú Échale el dedo Ajá Cúrala O, cúralo, sí, mejor él Ahí está Sí En la siguiente, lo que te ponga Lo puede matar 4, 4, 8 Ay, yo creo que ya... Sí, ya con este, el Barón Gedón Ah, mira, jalácela Porque va a ser 4 de daño No, va a ser 2 Ah, sí Bueno, depende, hija Ah, no, sí Depende Ah, no, están los dos Yo es raro, pero funcionó Sí, no ortodoxo Ajá Esta anomalía está interesante, fíjate Cada vez que haces un hechizo te da uno de vida Te lo pones en el primer turno, más moneda Más los misiles Ya tenés un 2, 3 ¿Te da qué, dijiste? Te da uno de vida Al minion, pues Agarra uno de vida Vale uno Y vale uno Y vale uno A ver este, destruye al minion que está más a la izquierda Ay ¿De qué clase es? Eh Este es, no sé, es como una pieza de ejedrez Ah, no Entonces, ¿qué onda? Solo Qué bizarro Ah, y yo soy un... otra pieza de ejedrez Oye, de verdad, ¿cuántas salas son? De otro deck Tres Dice, auto attack de uno de daño al minion que está opuesto a este Uh-huh Entonces, está... Está interesante La más pesada es la, 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 las últimas Las últimas de esta sala, ahora sí que las buenas de estas Y el Hero Power es, descubre un... una pieza de ejedrez Entonces... Entonces, no puedo poner nada ahorita, porque... Me lo destruyen, automático La, la legendaria... bueno, estamos... Ahorita yo estoy viendo la, la última sala Donde te dan a medir Que ya habíamos dicho que está muy, muy buena esa carta Uh-huh Y la otra, la del Princess Mal... 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 Malizar Tú, tal vez Esa también, puta, eh Qué buena está esa carta, eh Que cuando empieza el... el juego Este, te da cinco... legendarias en tu deck Qué bizarro estaba esto Está raro esto Sí... Yo me acuerdo, la primera vez que llegué a... a esa parte en... me quedé... ¿Qué es esto? No sabía ni qué... Y luego me dijeron, ponte ahí, ponte ahí Yo no sabía ni cómo moverlas, nada ¿No te pasó la primera vez que llegaste? Jeje Pues... Es que cuando la hicimos, ya... ya éramos... Ya estamos en Lich King Ah, bueno, es que yo sí fui cuando salió A mí me tocó ir en ese nivel O sea, de que lamentabas ahí un buen rato ahí Marvellous Tien... tienes que ponerlas enfrente más o menos de los que quieras pegarle, ¿no? Mm-hmm Pon... ¿por qué...? Ah, sí, es cuatro Igual le hubieras bajado el caballo para que le pegara esa de seis, ¿no? Para que ella... La elimina... Bueno, pónsela enfrente esa de seis para que le pegue mejor Sí, porque si no se van a estar curando Sí, porque si no te las van a matar Sí, tienes que matar a esos que están curando así, ¿no? Está bien bizarro este juego Sí, sí, sí Este es muy bien Está bien bizarro este juego Ya te estás a hacer dos Hacer uno Dos a este Mata a esa que curas Tienes ahí cuatro Al caballo a la que tiene enfrente Después tienes que matar al otro Entonces Ya está Los de los extremos se le pegan a la cara Si Ya está Primero Pégale al caballo a esa de la que cura de ellos Pues este le va a pegar a dos ¿Por qué cura de los dos en medio? No, porque el abuelo se le va a pegar a uno Así tendría que ser Caballo Sí A ver, ese uno Este va a correr a los dos Este lo mata Ajá Jajaja 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 He quien también me va a matar al caballo Jajaja 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 fíjate, hacia ese, para que a este le va a pegar a este, a este le va a pegar a este pégale a la orilla, al de la izquierda ahí, creo que ahorita, cuando puedas ponle a los caballos siempre las orillas, porque esos tú los diriges y los de las orillas están pegando directo al boss, si pero no lo puedes dar a la izquierda porque me me mata... me la mata fácil igual el de 2 de ataque y lo pones en medio o el caballo ya para... no porque tiene 3 de vida si mejor esta si en medio ajá si lo dejo acá va a hacer 4 ataques los 2 si pones el que hace 2 creo que la rega algo voy a matar y va bien creo que la rega fue con esta en medio le hace a... dice a todos no? va este entonces si lo dejo ahí tendria que poner el caballo ah pero no tengo a ver que voy a matar aquí no 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 este este es la siguiente sala? no es el ultimo de la ultima sala de la primera sala no 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 Lo hubiera puesto el otro lado Sí, ese del izquierdo y el otro del derecho Así tendría que ser Para que medio limpie ¿Por qué no lo pusiste? Ah, sí A matar a este Sí El 3 en El 3 en medio Y pone los otros dos Del lado izquierdo Para que los vaya matando con su poder de aero Ese del lado izquierdo Y ese del lado derecho O bueno, que les toque enfrente Así Así Sí Y en el siguiente turno bajas el otro Igual el lado izquierdo Para que los vaya Puta, creo que voy a ganar Tempura No pasa Está cardíaco Está cardíaco Sí, a ver uno ¿Qué cubre? ¿Qué cubre? Ahí está Igual tendría que atacar Eso, gato 4 y 2 ¿Cuánto baja ese? 1 Pero No, no ataques Que pegue directo Pega directo No te va a matar Y ese No puede atacar No puede atacar Ah, sí, cierto No, pues sí Sacrifícalo Ni modo Mábelos Y al lado izquierdo Para que le caiga Ahí está Puta Eso que le limpiamos el campo Esto Sí, no Hasta la izquierda Ese Ese es de ley A la izquierda L4 Ándale Hasta la derecha Para que le pegue directo O para que Ah, no, sí Para que le pegue a ese ¿Verdad? Creo que ahorita Ya no sería limpiar Sí, yo creo que Ya todo directo Sí, ya No tiene como O sea que me tanqué Este de 0-5 O sea que le pegue a ese Sí 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 Le río Y en video A ver A ver A ver Aprende Aprende Para que salga A tu caballo No, por caballo No puede Digo Otro del de 7 Ya Con eso Qué chorro Yo pensé que ya perdí Sí, estaba preocupado Ay Pero te recuperaste Es que detenerme a pensar Creo que ha ido bastante En este rato Aprende 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 O sea Ya cuando vimos Cómo Cómo era la rotación Y todo eso Ya Lo ibas controlando A ver Me dio Un 3-2 Que sumoné Un 0-5 Con Tont Está bonitito La de La de Hunter Que hace que Los secretos Valgan 0 Ajá Y a Morrows La super legendaria La mega legendary Eh ya están Directo a deshacerla Ay no va Ya están los challenges A ver ¿De qué te dieron? A ver Uno era de Priest Y el otro Y el otro Es de Shamon El de Priest Que da Ah La carta que cura La que cura El gordo Y la de Shamon Shamon da El portal Un portal Que llama 1-1 Y que hace Uno de daño A todos los minions Ay 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 A ver Bueno Pero aquí está El deck No es No es No es No Échale Normalmente Están buenas a ver contra los platos, que justamente este fue el que ocupamos nosotros para ganarle a este ah si cierto no 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 perdon, me equivoque ah no se fue el de mago si esta Belén quita toda si ninguna esta buena quita toda lo malo del priest es que cabale estos 1-1 que me los eché fácil con el mago eso es como te los echas con el priest su moneda un ah bueno por lo menos tienes esa legendaria su moneda un estoy en minion y luego lo sumonea cuando te mueres ajá, osea que le maté a Ragnaros oh no ajá y es algo chiquitón osea que pasa y te lo matan también que mala carta no y el otro el que solamente si es el único ojalá que tenga silence voy a agarrar este voy a agarrar este si cabale con un silence estaría bueno porque de aquí a que este sea el único esta pisada mira esta ajá también no es con una nova pero silence ah mira ahí esta ahí esta la carta que todos odiaban ajá se le hizo revolución por el dichoso purify no se si viste que que la quitaron del de la rotación de arena porque nadie creía que le saliera en arena eh no estuvo tan mal pero ya la puedo revivir si y aparte ve la tienes para silenciar y también puedes silenciar el otro el que destruye un minion y luego cuando muere revive también silencias a ese eh no no puedo silenciar friendly minion por eso cuando bajes el que vale 6 ah de veras pero o destruye un chiquitín bueno no si tienes que destruirlo ya si esto porque no le da tanto ataque y andas 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 a los dos subele su vidocha a los dos subele su vidocha plato porque ya viste como los buffets si si y 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 De una vez ¿Alguien te mató? Está viendo el Day 9 Y tenía una de Warlock Que usaba a este de 7-7 Y a unas cartas que te duplican El ataque y la vida Y tienen taunt Y no sé qué puto llamas En el turno 5-6 Por ahí estaba sacando Pero obscenidades De cartas Minions de 11 De ataque Horrible Hasta la mara Solo se rendía Ponle ese y ya pégale directo Ya con eso Ya Me estuvo cerca Mira como se me Decía si Facilísimo No fue pero El shaman ¿El shaman qué portal Dice? ¿Qué hace el portal? Le hace uno de ataque A todos los Los minions No vi sin enemigo Pero Aparte de eso Sumone un 1-1 O sea que tampoco Están Pero uno de mana Perdón Un 1-1 Creo que está feo Pero te puede tocar Unas basuras Ah si Pues bueno No sé qué más Trae este deck Así que Está bien esto Esa 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 No No Esa Esa No 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 Esa Mejor espérate El lobo El siguiente turno Si Porque vas a bajar Puedes bajar dos lobos Para que te de Cuatro Sí Si Esa 1-1 La zona abre Y te digo Ahorita Pones el lobo Pero te va a dar Uno en medio De cada uno De esos Y te va a dar Cuatro lobos Ajá Ahí está el portal Melodion No Pero no lo ocupes Ahorita No Hasta que Yo creo que Sí Porque no te va a aventar Hechizos A diestra Y siniestra El dragón Ahí está El dragoncito Ahí tengo Esta Para acabarme La vieja Esta Sí Este es El murlo Del vez ¿Puedo usar esta Ahorita No Pero Te vas No Pero Todos los enemigos No Ahorita A ver Que te pone Que me lo pude Pérenme con el murlo Parque Pero Por un dragón Ah Se movió Ah Es que fácil Estuvo Ah ¿Qué pasó? Se atrabó Ah Se atrabó Server Connection Failed The remote host Closed The connection The connection Subtitulado por Jnkoil Te desconectaste? Puta si, empece a vivir aca y se desconecto inmediatamente Esta bien puso en internet Se escucha el aguacero Si, esta algo fuerte Pero ya, creo que voy a dejar de grabar porque esta en la pantalla me la hice toda rara Puta la Bueno, por lo menos en el video asi se ve todo feo Aparte sabes que? Te quedaste nada mas a pegarle con tus dos minions para ganar Si no, y me regreso al juego, osea que solo le pegue dos veces y ya acabé Ah, que bien Voy a ver como le edito para que se vea así La reconexión Pues eso es, ahi estuvo Vea asi que esa es la primera sala, los primeros retos A ver la otra semana, a ver que tal Si, a ver si en la proxima también me conecto pero ya es de mi compu y todo para que pueda ver mejor Igual ya, igual ya pones tu cara Igual ya pones tu cara Entonces, nos vamos Voy a editar ahorita Nos vemos Salud Si Salud 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 Salud